Yo no sé quién pierde de más, a quien está despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no está Su riqueza comparará, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Hoy no más, y échale esa macona, papás De la tierra Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós El rey es la ley Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparará, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparará, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Hoy no más Capaz Capaz De la tierra Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdí Claro que se perdí Claro que se perdí No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo, esperaba que te quedaras Sin embargo, esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Música Y si el viento y sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Música Claro que se perder No será la primera vez Música Hoy te vas tu mañana me iré Y yo Música Seré un buen perdedor El mundo no cambiará El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Música Oye, mija Y por siempre Para ti Hoy no más Tapa 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 Sin embargo, esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Música Y si el viento y sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que se perder No será la primera vez No será la primera vez Hoy te vas tu mañana me iré Y yo Y yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Seré un buen perdedor El mundo no cambiará El mundo no cambiará El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Música Hoy no más Capaz Capaz Y. El. 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 Encontré tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Y de nuevo Y decirte que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Y hay momentos que ya No me puedo calmar sin ti Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Y aquí estoy quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Capaz 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 Mis pasos Mis pasos Mis pasos se pierden Entre tanta gente Busco una puerta Una salida Donde convivan pasado y presente De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro con ella Hoy no más Capaz Capaz En la serie Una mañana Una mañana fría Llegó Carlos III Con aire encima Se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo Azul La cayó Y ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos Se abrazan como hermanos Exhibiendo a la gente Sus calmas indecentes Manadas de magnates Los cientos de estudiantes Inician la revuelta Son los años sesenta Y ahí está Y ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Y está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Un travesti perdido Un huelpe pendenciero Pelos colorados Chichetas en los cueros Rockeros Insurgentes Modernos Complacientes Poetas Y pulgados Aires de libertad Y ahí está Y ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Y está abierta Pasar el tiempo La puerta de Alcalá La miro de frente Y me pierdo en sus ojos Sus cercos me vigilan Su sombra me acompaña No intento esconderme Nadie la engaña Toda la vida pasa por su mirada Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala La puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Y ese que sueña que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado así Directo al corazón Solo tú, solo tú amor Solo tú, solo tú amor Ni nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Solo yo Amor Oye, mija Sabes Y nadie te amará Como te amará Como te amo yo Como te amo yo Hoy no más Un momento Capacol 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 De la ciencia Cien Otra vez Capacol Capacol De la ciencia Ese que te entrega lo mejor, para que tú le des su amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú, me había flechado así Me había pegado a ti, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará, como te amo yo Con este loco amor, ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Adoro la calle en que nos vimos La noche, cuando nos conocimos Adoro, las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro, la forma en que sonríes Y el modo, en cada vez me riñes Adoro, la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Echale mi capaz! ¡De la sierra! ¡De la sierra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y otra vez! ¡Capaz! ¡Y cántate, mi lupe! ¡Ay, ay, ay, ay! Adoro, el brillo de tus ojos Lo dulce, que hay en tus labios rojos Te adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir En mi luna, en mi sol En mi noche de amor Adoro, el brillo de tus ojos Lo dulce, que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía 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 Yo te adoro Te quedarás conmigo, si lo sé A pesar de los caprichos, el destino seré Tu descanso en el camino, cuando estés Abatido por la pena y en el olvido estaré Por ti rezaré, le pediré a los ángeles que guardan tus espaldas Te protegeré, porque tu corazón está brindado con mi alma Ay, mi luna, sí, mi luna, tú sabes que cuido sus pasos Ay, la luna, sí, mi luna, tú sabes que cuánto le amo Tu descanso en el camino, cuando estés Abatido por la pena y en el olvido seré Un cielo de tequeros, te sembraré Para que nunca te falte la lluvia de mis besos Por ti rezaré, le pediré a los ángeles que guardan tus espaldas Te protegeré, porque tu corazón está brindado con mi alma Ay, mi luna, sí, mi luna, tú sabes que cuánto le amo Por ti rezaré, le pediré a los ángeles que guardan tus espaldas Te protegeré, porque tu corazón está brindado con mi alma Ay, mi luna, sí, mi luna, tú sabes que cuido sus pasos Ay, la luna, sí, mi luna, tú sabes que cuánto le amo Te quedarás conmigo No es fácil continuar si estás herida Son las trampas que siempre tiene la vida Al diablo con los guapos y sus mentiras No tuviste compasión de mi dolor Hoy nomás Hoy nomás Capaz Y la ría Y otra vez Hoy nomás El cariño no se compra con palabras Se demuestra con tan solo una mirada Te quiero que me sale del alma Solo grita, te quiere mi corazón Tú sabías que ese amor no estaba en venta Bastaba con la luna y las estrellas La belleza es temporal si está por fuera Es adentro donde encuentras el amor No la supiste querer Te hizo falta entender Cuando se ama se tiene que dar la vida Y no basta con tan solo pretender No me supiste querer Y me tuviste a tus pies Cuando el amor se hace a base de mentiras No solo engaña, te lastima y te hace ver Que no me supiste querer Hoy nomás Capaz De la tierra Y otra vez Echale mi Sergio Me harías que ser guapote y grato No es fácil continuar si estás herida Son las trampas que siempre tiene la vida Al diablo con los guapos y sus mentiras No tuviste compasión de mi dolor Tú sabías que mi amor no estaba en venta Bastaba con la luna y las estrellas La belleza es temporal si está por fuera Es de adentro donde encuentras el amor No me supiste querer Te hizo falta entender Que cuando se ama se tiene que dar la vida Y no basta con tan solo pretender No la supiste querer Y la tuviste a tus pies El amor cuando es a base de mentiras No solo engaña, te lastima y te hace ver Que no la supiste querer Hoy nomás Banda Estrella de Sinaloa De Germán Lizárraga Culpa yo ya me voy a la playa Mi corazón es de silla en playa Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gustar como nunca yo había soñado Voy a llamar para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán Yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas Nos piremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a avanzar como nunca yo había soñado Voy a llamar a para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán Yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Hoy nomás Estrella de Sinaloa ¡Huyah, huyah! Y el sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamar para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán Yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Pues llámala para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán yo les canto Sanabagán, el amor que me ha traicionado Como se recicla la música, como se recicla la vida Todo el tiempo Gracias Capaz por invitarme Gracias Diego A compartir canciones Esta es una canción que Que tiene mucho corazón Y es una canción mágica Que abre corazones como una llave No importa las generaciones Sigue abriendo las puertas de los corazones Y con tu voz Sergio Y con la mía Vamos a conquistar esta noche el corazón de toda esta gente Muchas gracias ¿Verdad? Gracias a ti hermano por estar aquí con nosotros Decirnos los secretos Aún puedo ver el tren partir Y tú triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? ¡Ale! ¡El aplauso para ese señor Tiego verdadera! Ha comenzado para mí la soledad Se torna y gira el recuerdo Los días más bellos de nuestro amor La reza que te he dejado Ya se ha secado Pero guárdala Guárdala de ese libro Que no termines más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame Yo volveré Piense en mí siempre así Volveré Te quiero tanto amor Amar, amarme Amar, amarme Amar, amarme Amar, amarme Un año hace un siglo Y yo Te volveré Te extraña sensación Yo volveré Gracias Amor, amor, amor Un año no es un siglo yo Yo volveré Oh, qué extraña sensación Yo volveré Verás que sí Amor, amor, amor Pensa en mi siempre está ahí Yo volveré 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 Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Y arriba México Yo volveré 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 Capaz En la sierra Capaz Capaz que sí Capaz que sí A ver los chicos Para el final de esta canción Estaremos juntos Con la manita Te quiero dar tu amor Echaré el tiempo Paz, espérame Volteré Piense en mí siempre así El tiempo pasará Amor, amor, amor Mejor no sentigo yo Volveré Piense en mí siempre así Volveré Amor, amor, amor Es la mia sensación Volveré Piense en mí siempre así Volveré Tierre Tierre Gracias.